La contaminación derivada de las aglomeraciones urbanas reduce significativamente la calidad del aire que respiramos cada día, lo que se convierte en una amenaza para nuestra salud. Los materiales fotocatalíticos se posicionan como una solución innovadora para mejorar la calidad del aire que respiramos. Está demostrado que estos materiales en presencia de luz son potenciales reductores de la contaminación atmosférica y además poseen propiedades autolimpiantes. Y ya están en el mercado, pero no consiguen despegar comercialmente a nivel mundial, entre otras causas por cierta falta de confianza en su efectividad. La nueva spin-off de medida ofrece una solución mediante la venta de equipos y consumibles para garantizar la fiabilidad en materiales inteligentes contra la contaminación. Dentro de esta spin-off, uno de los equipos estrella es el equipo Followering. Followering es un dispositivo de medición portátil y ligero que permite la medición in situ y en laboratorio de la eficacia de materiales fotocatalíticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!